Día miércoles 25 de noviembre de 2020, damos inicio a la sesión número 65 de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Muchísimas gracias por conectarse y le cedemos el uso de la voz. Ah, pero es Gustavo, el secretario. Deja marcarle. Por favor. Y si no, Miriam, ahorita que te mande chullita el acta, ¿y tú puedes fungir como secretaria? ¿Allá está? No, aquí estoy, si gustan, aquí estoy en los regidores también, como quieran. Ok. Si quieres, Luis Arturo, veníte a una carrerona por el acta. Ah, te la manda. Ahí te la manda, chullita. Creo que ya se las mandó. Entonces, maestro Luis Arturo, ¿me dices a qué horas? Entonces, ¿damos inicio? Gracias. Adelante, maestro. Entonces, doy inicio al orden del día, que es el registro de asistencia y declaración de tu oro. Marilena Deanda Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Miran Guadalupe González González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. María Concepción Franco Lucio. Presente. José Antonio Becerra González. Le informo, presidente, que ahorita nos encontramos cuatro de los siete integrantes, por lo tanto, hay quorum para iniciar nuestra reunión. Punto número dos, la propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice el pago del aguinaldo a los servidores públicos del gobierno municipal, equivalente a 25 días de salario, a los trabajadores de plaza permanente, jubilados y pensionados, así como 15 días a personal supernumerario. Mismo que se realice en la nómina extraordinaria a la que se apliquen las retenciones correspondientes al impuesto sobre la renta, asimismo, se autorice el pago del apoyo para gastos de fin de año por la cantidad respectiva de la retención del ISR realizada en el pago de aguinaldo. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales, mismas que se anexan al presente. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. ¿Están a favor del orden del día? La informa, presidenta, que está con nosotros, Atanasio Ramírez Torres, jefe de egresos. Bienvenido. Ya hablé con Gutiña, que se desconectó por una falla técnica, pero ahorita regresa. Ya lo está reglando. Entonces, el punto siguiente, el punto número tres, es la solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice el pago de aguinaldo a los servidores públicos del gobierno municipal, equivalente a 25 días de salario a los trabajadores de plaza permanente, jubilados y pensionados, así como 15 días a personal supernumerario, mismo que se realice en una nómina extraordinaria a la que se apliquen las retenciones correspondientes al impuesto sobre la renta, y así mismo se autorice el pago de apoyo para gastos de fin de año por la cantidad respectiva de la retención del ISR realizada en el pago de la guinaldo. Le daremos el uso de la voz a Tacho para que nos explique todo este punto, por favor. El que esté a favor, lo vote, por favor. Adelante, Tacho. Sí, gracias. Buenos días. Este movimiento que estamos solicitándoles, ¿sí se alcanza a escuchar? Sí. Ok. Es respecto a lo mismo que se había solicitado en el mes de agosto. Como ustedes saben, lo que señala la ley de coordinación fiscal, dice que todo lo que el municipio retenga del pago de ISR, la misma federación no lo va a reintegrar vía participaciones. Entonces, en este sentido, lo que estamos solicitando es que se registre el pago de guinaldo de una forma normal, tal y como marca la ley, y se le aplique la retención del ISR. Pero esa retención, como la regresa la federación, se ha reintegrado al empleado a través de una partida que se llama apoyo para gastos de fin de año. Y en este sentido, pues, prácticamente no se ve mermado la cuestión de los aguinaldos de los empleados. Prácticamente es esta la autorización, la aprobación que estamos pidiendo. Uno, que se pague en la guinaldo, se aplique las retenciones correspondientes y se le reintegre al empleado el porcentaje o el monto que fue retenido de ISR a través de un apoyo para gastos de fin de año. No sé si hay alguna duda o pregunta al respecto. No sé si hay alguna duda o pregunta al respecto. Sí, se escuchó, perdón. Sí, Tacho, perfectamente. Ya nomás si quiere someterlo a votación. Sí, nada más. Bien, yo lo escuché completo. Nomás ahorita que nena lo someta a votación, ¿verdad? No sé. Sí, tuvo un percance y se retiró. Ahorita regresa. Tacho, ¿y por qué no nos vas explicando el siguiente punto? Nena, ¿ya lo conoce o no? Ah, ya está aquí. Sí, ya está aquí. Sí, ya está aquí. Sí, ya está aquí. Este es el tres y este es el cuatro. La votación, ¿verdad? Adelante, maestro. Entonces, si están a favor del punto expuesto, como lo mencionó Tacho, manifestarlo para sentar. El punto siguiente, que es el punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la hacienda y tesorería municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales mismas que se anexan al presente. Nuevamente, le cedemos el uso de la voz a licenciado Tacho. Sí, gracias. Sí, son varias modificaciones que están solicitando algunas dependencias. La primera que aparece aquí, la transferencia 163, es del área de servicios médicos. Como ustedes saben, servicios médicos se está atendiendo a las personas o a los empleados con sospecha de COVID. En la parte de afuera ya hay un toldo, un toldo que se encuentra en condiciones precarias. Entonces, esta modificación es precisamente para comprar un toldo que les permita proteger a la gente del frío. Ya vienen las separadas fuertes del frío y si hay cabañuelas o algo, no tengan que haber aglomeraciones de personas. Entonces, más que nada, es una transferencia para la compra de... Ok, la otra transferencia es la transferencia 185, la Comisaría de Seguridad Pública. ¿Te escuchas en pausas, Tacho? Sí. ¿Ya se escucha mejor? No, ahorita sí, pero cuando empezamos. ¿Ahorita ya? Ok, gracias. En la transferencia 185 de la Comisaría de Seguridad Pública, hubo economías en lo que fue el proyecto de Fortasec 2020. Y entonces se metió el oficio al Secretario Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública para que esas economías puedan ser reprogramadas para la compra de uniformes. Entonces, nos fue autorizado esas economías que las podemos destinar para la compra de uniformes y se está pidiendo que se hagan las transferencias de diversas partidas, de la 272, de la 283, de la 541, de la 216, 254 y 272 a la 271 para compra de uniformes para el personal de Seguridad Pública. Ok, hay por ahí un oficio, el anexo que mandó Seguridad Pública cometió un error al ponerle la cantidad, le pusieron 470,086.75. Ya nos mandaron el oficio corregido que se les va a incorporar para la sesión de ayuntamiento. Es de 248,486.75. La otra transferencia es de la Delegación de Pegueros. Si ustedes recuerdan, en la comisión o en la sesión anterior, la licenciada Lucía comentó que iba a aparecer una transferencia de Pegueros porque se había retrasado. Como no se llevan a cabo las fiestas, está pidiendo que se reprograma la 567 para la compra de herramientas menores diversas. En este caso, tractores, jodadoras, sopladoras, por la cantidad de 72,576 pesos. Está la transferencia 187 del Instituto Municipal de Aplanación por la cantidad de 8,000 pesos. A la partida 3,75 de viáticos, a la partida 4,25 que son transferencias a pedicomisos de entidades federativas y municipios. Esto es para la participación del municipio en dos eventos. Uno, el programa que tiene que ver con un premio nacional y otro que tiene que ver con una premiación estatal. Quiero comentarles, yo creo que la señora Nena les va a comentar también en su momento, que fuimos acreedores a esta premiación. Entonces, tenemos que participar, pero para poder participar y exponer el proyecto, pues es necesario realizar unos pagos. Y como no estaban presupuestados, se están solicitando esta transferencia. Recibimos un premio nacional y un premio estatal por algunas actividades que se realizaron dentro del gobierno municipal. La otra transferencia en la 189 de protección civil es por la cantidad de 85,200 pesos. Eso es para la compra de lámparas o luminarias para el área de ambulancias, trajes pastizaleros, que ahorita comienzan los incendios porque está ya todo seco y se requieren trajes especiales. Así como material para la atención prehospitalaria en las ambulancias, es por la cantidad de 85,200 pesos. Una transferencia de arte y cultura, esta es para la compra de vidrios para la Casa de Cultura de Capilla de Guadalupe. Toda vez que hay unos que están deteriorados, es por la cantidad de 5,000 pesos. Quitarle a la partida 382 y mandarla a la partida 245. Y la transferencia 191 de la Coordinación de Relaciones Exteriores por la cantidad de 1,000 pesos. Eso es quitarle a la partida 217, que es de materiales y útiles del señas, y mandarla a la 378, que es el pago de viáticos al supervisor que viene de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y faltan 1,000 pesos para completar lo que es el periodo que nos queda de trabajo en esa área. Otra transferencia 192, también del Instituto Municipal de Aplanación por 4,860, para la participación en el Premio Estatal a la Mejor Quizón Integral Municipal de Jalisco, que es lo que les comentaba hace rato. Recibimos una premiación nacional y esta premiación estatal, y no hemos dado la aportación que corresponde. La aportación es por 4,860 pesos, que están solicitando la transferencia correspondiente. Estas son todas las transferencias. No sé si hay alguna duda o comentario al respecto. Sí, Tacho. A ver, ¿cómo? ¿Recibimos un premio y tenemos que poner un dinero? No entendí ahí cómo, pero pasó. Ok. El dinero es una aportación, antes, es una aportación para participar con el proyecto. Ese pago no se había hecho, sin embargo, sí nos permitieron participar con el proyecto para luego realizar los pagos correspondientes. Participamos con los proyectos, los representaron y resultamos premiados con estos proyectos. Ese es el pago por la participación del proyecto, no por la premiación. Era por la participación del proyecto. Si participamos, nos dieron esa oportunidad, ya nos dijeron, ¿sabes qué? Si saliste premiado, tienes el premio estatal y un premio nacional, va a haber una serie de conferencias donde se van a presentar esos proyectos, y después de ello, pues, se hace la premiación con todo el protocolo que pide el Estado y la Federación. Eso es únicamente por la participación. ¿Qué año con año se hace? El año pasado participamos con, o hace dos años, si mal no recuerdo, participamos con un proyecto que tenía que ver con los empresarios y con algunas APP del municipio, que era con el presupuesto basado en resultados. El año pasado se tuvo otra participación que también se pagó. Este año se retrasó esta participación. La están haciendo casi hasta el final del año. Regularmente es en el mes de marzo o abril, cuando se llevan a todas estas participaciones. Es únicamente la participación, señoras regidoras. Gracias, Tacho. Sí, como que dije, bueno, si es un premio, ¿por qué nos cobran? ¿Y de qué fue lo que ganamos? Dentro de las hojas que se juntaron como anexos, ahí viene de la Federación Nacional de Municipios, ahí viene el proyecto participante. Y vienen también los oficios que le remitieron a la señora presidenta del Premio Nacional de Buen Gobierno 2020. Fue una convocatoria que salió y en la cual participamos. Y la estatal, que tiene que ver también con el buen gobierno. Entonces hubo varios proyectos que se metieron. Uno del Premio Nacional dice, será otorgado la mejor gestión integral de un gobierno municipal, o de un proyecto sobresaliente. Luego vienen premios temáticos, luego vienen los premios estatales, que también tiene que ver con gestiones integrales de gobiernos sobresalientes. Y vienen también, creo que son las tres categorías o cuatro categorías que se van a premiar. Y en los anexos viene cuáles son los objetivos del premio, las categorías. Y que más vienen, el proceso de inscripción, que es la convocatoria, que es lo que tenemos que pagar. Ahí dice que deberá de pagarse antes del 16 de noviembre, pero con el presupuesto, nos dio la oportunidad de participar y hacer el pago en el proceso. Ahí vienen los ejes temáticos, en los anexos. Dice que son municipal del agua, ciudades resilientes, municipio transparente, ciudades sostenibles, municipio con equidad, municipio social y saludable, municipio seguro, haciendo locales fuertes, planeación de estrategia urbana, ciudades inteligentes. Por ejemplo, aquí el municipio está participando, creo que en tres o cuatro, que es municipio transparente, ciudades sostenibles, planeación estratégica urbana y ciudad inteligente. ¿Pero son tres los señalados nada más? O sea, esos son los que recibieron el premio. Hay tres señalados en los ejes temáticos, hay nada más tres señalados, el tres, el nueve y el diez. Ah, ok. Tres, nueve y diez. Ah, no me había fijado que tenía una rayita ahí. Ah, entonces, eso yo creo que el implan los marcó. No sé cuál había sido el motivo de que los haya marcado. Sin embargo, si hay un oficio que dirigen al tesorero que viene ahí adjunto, es el oficio número 1.47-040, donde dicen que el municipio fue invitado a participar, por la Federación Nacional de Municipios del México, en el Premio Nacional de Buen Gobierno. En su convocatoria de 2020, dicho premio fue establecido en el año 2010 para promover el mejoramiento del desempeño en todos los ámbitos. De primera mano, se solicitó la autorización a la señora Marilena, presidente municipal, para poder participar. Y instrumentó la participación y mandó ya la Plataforma General del Proyecto de Buen Gobierno. Sin embargo, si no se deposita el recurso de inscripción hecha convocatoria, la participación del municipio queda nula. Y bueno, nos dieron la oportunidad de participar, hicimos los movimientos presupuestales para hacer esos pagos de participación. A lo que me comentaba el INPLAN, digo, fue de manera verbal, estoy viendo que no vienen aquí los documentos, fue de que sí había sido otorgado el premio al municipio de Tepatica. Ocuparía preguntarle en qué ejes fuimos galardonados, ¿ah? Sí, porque no vienen. Tú me decías que venían aquí, pero no vienen adjunto. Sí, ya revisé, creí que sí venían aquí. Sí. Igual, les pido esa información, que nos las integren para que vaya a la sesión de ayuntamiento, ¿verdad? Gracias, Tacho. No, al contrario. Para tomar la votación. Quienes estemos a favor del punto expuesto por el licenciado Atanasio, a favor de manifestarlo. Gracias. Luis Arturo, me comuniqué también con Chacho porque no se había conectado, y me dice que él justificó cuando le hablaron ayer, me parece, con Moni, que no podía estar. Ok, ahorita lo registro. Y el regidor Gustavo estuvo conectado en toda la explicación. Así es. Ahí está presente. El punto siguiente es el punto cinco, puntos varios. Yo no tengo ninguno, no sé de ustedes. Y el punto seis sería la clausura. Gracias. Bueno, siendo las once horas con treinta y cuatro minutos del día miércoles 25 de noviembre del 2020, será por terminada la sesión número 65 de Comisión de Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Aquí está. Gracias, buenas tardes. Dentro de los documentos, aquí está uno, es Premio Estatal a la Mejor Gestión Integral del Municipio. Para los que aquí estaban, este... Gracias. 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 Gracias.